¿Yerrit? Segundo Menecito está el venga capítulo. Ajá. ¿Yerrit? Para empezar, te vengo a cantar. El nuevo meñadito que te va a andar más. A toda esa gente que aquí está presente. Pero escucha, mamacita, ponte en ambiente. Agarra a tu chico que sea contraciente. Este es el nuevo ritmo que se está caliente. El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito. Y ahí, 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 ahí. Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo. No soy pequeño, pero soy muy tremendo. Me gustan catiras, morenas y bellas. Flacas, gorditas y de piel canela. Que le guste el meneo y no tenga pena. El meñadito, 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 el meñadito. Y ahí, 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 ahí. Sácate su chico, te pusiste a bailar. Báilate su ritmo que te gustó. Se llamaba el meñadito, pero eso ya pasó. Escucha este ritmo que te va a gustar. El segundo meneo, mami, es pa' gozar el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, 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 meñadito. Y ahí, 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 ahí. Intentaron decir que no era el autor del primero. Y el segundo, mira, mami, está mejor. Los chicos o las chicas no querrán bailar. Grandes chicos bailan sin parar. Porque el nuevo meñadito, mami, es pa' gozar el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito. Y ahí, 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 ahí. Todos lo bailan en la discoteca. Se mueven ahora de izquierda a derecha. Juegan, vacilan y toman cerveza. Le gusta la chaga que le quita la pereza, el meñadito, 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 el meñadito. Y ahí, 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 ahí. En Nueva York lo vacilan sin parar en Panamá. La tierra de ser pa' gozar de Venezuela. Le gusta porque quiere bailar. Aquí están, Gabi, que te viene a cantar el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito. Y ahí, 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 ahí. A mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito. En Brasil, en Curaçao, en Puerto Rico. Dile canto al Venezuela. No importa quién cante este disco. Esto te pone en algo cuando lo canto yo mismo. A mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito. Con tus manos arriba y moviendo su cintura. De un lado para otro que tremenda esa losura. Si no tienes pareja, búscala con locura. Meñadito, el meñadito. El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito. Y ahí, 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 ahí. Sácate su chico, te pusiste a bailar. Báilaste su ritmo que te gustó. Se llamaba el meñadito, pero eso ya pasó. Escucha este ritmo que te va a gustar. El segundo meneo pa' mí es pa' gozar el meñadito, el meñadito. El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito. El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito. El meñadito, el meñadito.